¿Y cómo se va a tocar? Brinquiste, brinquiste. Ahí está mi compadre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi compadre! Voy a andar muy serio, mi compadre. ¿No quiere brincar? Ahí anda. Quédalo, quédalo, quédalo. El baile coqueto se llama. ¡Ele, yi! ¡No quiere! ¡Gracias! ¡Gracias! Para el primo José Luis Hernández, para mi cuñado Román Vásquez, José Fuentes, y para todos los primos, familia que están en puro Salome y Suérez. ¿Dónde estamos, mijo? Pura familia Hernández, oiga. Mire, compadre, baila y baila. ¿Dónde está la botella? ¡Tequila! ¡Tequila! Vamos a ver que tal, cómo va la cantina. ¿Cómo va compadre? ¿Cómo va el negocio? ¡Todo bien! ¡Ay, mendigo! ¡Ya ahora sí leyeron del mejor! ¡Ya se acabó! ¿Dónde está el ayudante? ¿Dónde está el ayudante? ¿Dónde está el ayudante? ¡El nuevo acá! ¡Al Cien! ¡Salud para la familia Fuentes! ¡Salud de Missouri! ¡Salud de Missouri! ¡Ya está, compadre! ¡Ahí estamos! ¡Y la gente por acá ya está andando bailando! ¡Miren! ¡Miren! ¡Salud de Missouri! ¡No más! ¡Comparito, miren! ¡Ay, pues! ¡Es manda o qué, compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Vamos! ¡Compadre, ¿cómo estamos? ¡Suscríbete!